En esta calle del barrio Galán una pareja fue víctima de los ladrones, una cámara de seguridad grabó el hecho. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta los despojaron de sus pertenencias. Estábamos esperando con mi pareja a un amigo por la calle del barrio Galán y pasó una moto con dos jóvenes que nos miraron y instantes después pasó de nuevo y se bajó el pasajero, nos apuntó con una pistola, nos pidió todas las pertenencias, nos la raponeó y se fueron enseguida. Los delincuentes amedrentaron a sus víctimas y huyeron con el botín. Según el afectado la inseguridad en esta zona se ha incrementado. No llevaban casco cerrado, se le veían las caras, la placa la llevaban levantada y el arma era una tipo 9 milímetros. Es muy terrible que uno no pueda estar tranquilo en una calle de un sector céntrico de la ciudad donde uno debería poder estar, poder andar tranquilo, pasear lo que sea sin esos miedos de que lo roben. Las autoridades investigan mediante las cámaras de video del sector para dar con el paradero de los responsables.